Considero que en la Corte Suprema otra situación que está dando problemas de antaño es que vemos magistrados que jamás han puesto un pie en los juzgados. La Federación de Asociaciones de Abogados es la que ha estado llevando a cabo todo este tipo de elecciones anteriormente. Y nunca se ha visto que haya ninguna anomalía dentro de los procesos. Y el Consejo Nacional de la Judicatura tiene su elección propia. En este momento no era prudente pedir esa reforma, sino que posteriormente se pudo haber consultado a todo el gremio de abogados. Esa fue una intervención inconsciente. El presidente de la FEDAES. Sí, correcto. ¿Y usted se acuerda de esto? En la reforma. ¿En la reforma? La verdad que la reforma es una reforma inconsulta y extemporánea. ¿Qué hay detrás de todo eso, Luis? Si lo queremos ver, ¿habrá algún interés de manipular, diríamos, toda esa amalgama de profesionales que en algún momento llevan una mejor intención a la hora de resultar nombrados en un cargo como tal? Mira, esto tiene motivación de más que todo de intereses políticos. Previo a estas reformas, un grupo de asociaciones que no están federadas, mas sin embargo la oportunidad de pertenecer a la FEDAES la han tenido desde mi periodo como presidente de la FEDAES, se dieron a la tarea de decir que la FEDAES estaba cerrada, que no les permitía ingresar a la FEDAES, que no se les había permitido estar en las juntas receptoras de votos. Una serie de mentiras para desacreditar el proceso. ¿Con qué fines? Los desconozco. El proceso inicia criticando esa falta de apertura de la FEDAES hacia las asociaciones, lo cual es falso. Desde el 7 de octubre del año pasado, que yo estaba de presidente del año 2010, perdón, que estaba de presidente de la FEDAES, comencé con la mesa unidad gremial. No puedo afirmar qué es lo que ellos pretendían, pero si usted observa las sentencias... Pero habla de fines políticos. No, a eso voy. Si usted observa las sentencias que tienen que ver con que el Tribunal Supremo Electoral al final cierra toda la estructura cancelando al PSC y al PSN, usted verá que se van dando varias sentencias que van encaminadas al decreto que supuestamente dejaba sin vida estos dos partidos políticos. Entonces, se fueron dando sentencias que fueron interpretadas de una forma bastante equivocada y errónea. Se salva al PNL con un fallo del 2004, cuando esta sentencia del 2004 fue la que favoreció al PSI y al PSN, no el decreto de salvataje. Había un antecedente por medio del cual ya, en definitiva, no tenía por qué entrar. Ese es un ejemplo que tú pones como tal. Sí, una sentencia... A ver, pero yo me refiero de manera concreta, es decir, al modelo de trabajo de esa nueva sala de la Constitucional, que si bien es cierto, para unos no es tan agradable, pero para el país y para algunos sectores, y te voy a poner un ejemplo claro, FUSADES, por ejemplo, siempre se ha mostrado a favor del respeto de ese trabajo con ese proceso de nombramiento que hubo. Es que Ernesto, yo estoy de acuerdo en que un juez, un magistrado, emita sus sentencias y si sirven para cambiar las cosas, para mejorar, bienvenida sea. El problema es cuando se utilizan esas herramientas. Quería terminar con que, de estas sentencias, ¿cuál fue la última? Moreno, niños. Para que llegara X funcionario y de ahí viene lo que generó la cancelación del PSI y PSN. Es decir, son hechos notorios que uno dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que ha sucedido? Bueno, entonces, ahora, tú me preguntas qué se haría de llegar a la Corte Suprema. Yo creo que, primero, hay que tener valor y emitir las sentencias que deben tener que emitirse, pero ponerse de acuerdo con los magistrados que ya están ahí, para mí eso de caprichos en la Corte Suprema, para mí eso no va. Yo siento que hay que ser maduros, hay que dialogar, hay que revisar las pruebas, la ley, hay que saber aplicarla. Es decir, si se llega a la Corte Suprema, hay que hacer país, hay que resolver como debe ser, sin que sean por intereses particulares. ¿Cuál es, qué piensa usted de esa cisma, diríamos, que en algún momento se creó y todavía sigue, diríamos, creando dudas sobre ese trabajo transparente, apegado más allá de la justicia que de otro interés de carácter político que debe tener una Corte? Sí, realmente, para mí no debería existir ese tiente político de cada uno de los candidatos a magistrados o magistrados ya en la Corte. Los conflictos adentro de la Corte lo que han generado es un conflicto incluso entre los jueces, porque hay jueces que han tomado partidos por un grupo y otros jueces partidos por el otro. Eso no puede subsistir. El órgano judicial debe ser un órgano coherente, consistente en todo su desarrollo institucional. Porque, ¿qué está pasando? Estamos viendo que estamos enfrentando un crimen organizado con una institucionalidad desorganizada. Y eso estamos hablando de una institucionalidad desorganizada a nivel general. La ANEP tenía en su momento querillantes, donde efectivamente se ha investigado el delito. Entonces yo considero que en este momento es el momento propicio, ya que ha regresado a las filas nuevamente a la investigación el licenciado Mendoza Cordero, quien además de ser del cuerpo policial es abogado. Entonces conoce y realmente creo que es el momento oportuno de que retomemos el tema y que la ANEP tome un papel preponderante en cuanto a la investigación del delito. Porque no podemos quedarnos nosotros callados ante esta situación, a esta ola delincuencial que aqueja al país. Ya que esto priva el interés general al interés personal. O sea que ha venido muy pasiva la policía. Y la fiscalía tiene que tomar el papel preponderante en base al 193, numeral tercero, que le corresponde dirigir a la policía. Detener más no significa detectar más delitos. Y tenemos que romper esa espiral perversa que existe de más delitos, más impunidad. Eso es lo que estamos viviendo actualmente acá en nuestro país. Un candidato a magistrado no puede ser improvisado. Un candidato a magistrado se va formando a lo largo de su trayectoria de vida, en su hoja de vida y en el caso de mi persona por los más de 20 años de ejercicio profesional. Mantener una hoja limpia con un servicio de calidad a sus clientes, a la población en general, tener un espíritu de servicio y una firme convicción de principios, valores éticos, morales y sobre todo de capacidad profesional, son los requisitos que se deben de perseguir y buscar en cada uno de nosotros como candidatos a magistrados. La fórmula a la cual yo pertenezco es una fórmula integrada por la Asociación de Abogados de Nueva San Salvador, de la cual soy presidente. Somos tres candidatos, Iván García, Saúl Morales y tu servidor. Y los tres hemos hecho un trabajo que lo estamos divulgando en un documento tríptico, una plataforma de trabajo coherente, consistente, pensante y debatida entre nosotros mismos para llegar a ofrecer un buen trabajo a la población, a la comunidad jurídica. Aspectos que presentamos. Pero Luis... Te los resumo, te los voy a... perdón, sí. Esos dos candidatos que mencionaste... No se pueden hablar de los ausentes o... Nunca han estado ejerciendo la abogacía. Yo pienso que es un requisito, para mi gusto, que sería bastante bueno tenerlo, porque el problema es que cuando llega un candidato y es magistrado, que solo ha estado de funcionario judicial, lo que usted es que no logra entender el otro lado de la... Bueno, pero mira, no vas a... Aquí no nos vamos a andar desacreditando ni hablando mal y menos de candidatos ausentes y que merecen todo el respeto. Gracias. 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 Gracias.